Una perrita en Neiva fue apuñalada en 38 oportunidades en medio de una discusión de pareja. La canina fue suturada con 160 puntos y se encuentra fuera de peligro, informó la veterinaria de la clínica Cisben para perros y gatos de la capital de Huila. La perra se encuentra hospitalizada con líquidos y medicamentos de manejo para el dolor, afirmó. De acuerdo con el comandante de la policía, la mujer se podría enfrentar a una condena de 2 a 36 meses de cárcel y multa de 5 a 60 salarios mínimos legales vigente, según estipulado en el artículo 339 del Código Penal. El que por cualquier medio o procedimiento maltrata a un animal doméstico, mansado, silvestre, vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lecciones que menoscaben gravemente su salud e integridad física, incurrirá en una pena de prisión de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de 5 a 60 salarios mínimos legales vigentes, señala el Código.